Allá muy alto en el cielo se oye un sollozo de amor Lágrimas caen tras pelo mientras se eleva oración El buen pastor Padre mío, tus hijos te han olvidado Padre mío, como se burlan de tus mandatos Ni con mi muerte pude enseñarles la que estule Como mi madre, no es silla alguna Más quedan unas que se merecen que tú les des La fortaleza para esas luchas Que con sus hijos día tras día deben ser Ellos se matan, ellos se roban Ya ni respetan la que es esposa del amigo fiel Malditos vicios que los ahogan Se han vuelto rocas ¿Por qué y por qué? Que si el buen pastor Hay que me sigan a darles A los que esclavos, a los que esclavos viven del vicio Y a los que esclavos son de la maldad Decía el buen pastor Hay que me sigan a darles Madres que hijos de ellos Cuiden de ellos que venceréis Decía el buen pastor Hay que me sigan a darles Porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy el camino Porque yo soy la verdad Decía el buen pastor Hay que me sigan a darles Pero que a dónde llegaremos Si esto sigue como va Decía el buen pastor Al que me sigan nada Le faltará Así mismo lo dice tu señor Y es una realidad El que te sigue Nada le faltará Amén Decía el buen pastor Al que me sigan a darles A muchos llamas tu padre mío Pero muy pocos te escucharán Decía el buen pastor Al que me sigan a darles Le faltará Es fuerza inútil Este es tu hijo Que tu rebaño quiso salvar Decía el buen pastor Al que me sigan a darles Se ven, se ven, se ven, se ven a diario Falso profetas Que el mundo cubre con tempestad Decía el buen pastor Al que me sigan a darles Le faltará Todo en su mente Si abuelco en roca Pronto se extingue la humanidad Decía el buen pastor Al que me sigan a darles Nada le faltará Decía el buen pastor Al que me sigan a darles Nada le faltará Nada que faltará Si lo sigue a él A él La gloria de Dios